Oye, volviendo a todo esto, vuelves otra vez a Murcia, bueno, a Cieza, y ahí que te planteas, que dices, joder, igual me tengo que, tú mismo lo decías, ¿no? De que te entran dudas de decir, igual tengo que buscarme la vida, jugar a fútbol de manera amateur, pero buscarme la vida y crearme un futuro al margen del fútbol, ¿o no? Sí, lo que te comentaba antes, el problema también que fue que a mí me echaron en octubre, a mí hasta el mercado de invierno no me podía firmar ningún equipo, y en octubre, noviembre, son meses que, claro, al final en Villarreal, para ser un crío, cobraba mil y pico euros, que, joder, con eso vivía yo y cualquiera, de un tono de mis amigos, Claro. Y vas a Cieza y ya no tienes esos ingresos, bueno, pues fue un momento también difícil porque tampoco te podía, yo entrenaba con el equipo de allí de Cieza para no perder la forma, pero no tenía ningún sueldo hasta que no firmase ningún contrato con ellos y demás, yo estaba entrenando por el favor que me hicieron allí en el equipo de mi pueblo. Claro. Y para no entrar tampoco en malos hábitos de despertarte tarde, de acostarte a las dos de la mañana, porque claro, en esa época el Cieza era un equipo semiprofesional, por así decirlo, entrenaban todos a las ocho de la tarde, porque por la mañana tenían trabajo. Me dijo un amigo mío que tiene tierra, y sí, vente conmigo y me ayuda, trabaja solo por las mañanas, y que seguro que mi padre quiere, tal, y como ya en Cieza está el tema de los melocotones y demás, ya en el campo, digo, pues venga, voy. Y tampoco ahí en Cieza, lo he dicho por activa o pasiva, ahí en Cieza todo el mundo, todo el mundo, en verano, si no trabaja en las fábricas de calidad o se trabaja en el campo, porque cada uno se tiene que pagar los estudios, al final cada uno se tiene que pagar lo que sea durante el año, entonces la gente en verano trabaja allí, los jóvenes, los no jóvenes, todo el mundo. Y nada, me metí ahí con el padre de mi amigo, y nada, eché ahí dos, tres mesescillos, y ya está, y para más o menos intentar. Te hizo madurar esa etapa, esa... Sí, 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 hostia, que eso es duro, el campo es duro. Claro, por eso te digo, es que es muy duro, el campo es muy duro, y el mundo de la agricultura. Y yo gracias a Dios que yo entraba a las 7 o 8 de la mañana, pero ya a las 2 me bajaba y estaba comiendo en mi casa. Claro. Pero los demás compañeros y compañeras míos se quedaban allí, comían allí, y luego a las 3 se volvían a enganchar, y hasta las 6 no se bajaban, no se iban a sus casas. Y al día siguiente yo llegaba de nuevo, yo llegaba nuevo, y el otro llegaba con dolor de espalda, el otro que si tal, el otro que... Y era muy... muy jodido, pero a la vez veía... Porque hasta el momento he sido, yo estaba en Villarreal, y es lo que te decía, yo era un niñato, y al final la edad del pavo y tal. Claro. Y te gira tanto la vida, o sea, tu vida da un... un giro de 360 grados que dices, tías, te digas y un bofetón. Y sí, ahí en esa época la verdad que me hizo... Ahí es donde te da el cambio, donde dices, tengo que dejar de ser un niñato, no creerme lo que tú decías, ¿no? Cuando te enfrentabas a Saravia y esto, ¿no? De que soy el mejor y tal, y tengo que pisar con los pies en el suelo y decir, mira, puedo llegar, pero tengo que trabajar y tengo que dejarme tonterías. No sé si ese es el momento que te pega el chip, el cambio. Posiblemente sea uno de los... de los momentos que me haya hecho madurar también y ver la realidad de la vida. Es decir, Dizzy, ¿tú quieres esto para tu futuro? ¿Tú de verdad quieres esto? Y yo muchas veces me he replanteado, ¿no? Chia, yo no puedo seguir... Tengo 21 años, 22 años y estoy aquí jodido de la espalda, me levanto todos los días reventado. Estoy aquí en Cieza con mis amigos, que si un día aquí tomando caña... Que no es nada malo, tú puedes elegir ese camino, ¿vale? Tú puedes elegir ese camino, pero verdaderamente tú lo quieres. Claro. Y pues así fue. Luego en diciembre firmé con el Cieza. Y seguía por las mañanas trabajo y por las tardes entrenando. No fue una gran temporada, la verdad. A nivel personal, porque también venía... Venías muy quemado, venías de tres meses sin jugar. Mucha desilusión. También la gente se esperaba mucho más de mí de lo que realmente di. Claro. Comentarios de los pueblos que a veces no te favorecen. Claro. Acabado, que no sé qué. ¿Qué para ti? Lo típico, lo típico. Sale a la típica discoteca del pueblo porque eres joven y te lo puedes permitir en ese momento porque al día siguiente no juega, porque anda libre y tal. Y qué haces aquí, tú verás... Muchas cosas. Ya. Y bueno, termina esa temporada y ya pues... Me llama el Real Murcia Imperial, que es el Real Murcia B. Y ahí dije, y si... Esta es la tuya. ¿A ver si ahora? Exactamente. Esta es la oportunidad otra vez de engancharte otra vez al barco. Porque como no te enganches ya... Claro. Y yo, esos entrenamientos, yo he sido muy competitivo siempre. Muy cabroncete, siempre está con los brazos, está, no sé qué, renegón, ¿sabes? Sí. Y dije, a correr, a agachar la cabeza y no hay otra, ahí sí. O sea, me metí eso en la cabeza de que tenía que mirar más por el equipo que por el ego de uno mismo. Claro. Y la verdad es que me tocó con unos compañeros que anteriormente también había estado con ellos en la selección murciana. Galete, la infantil, la Levin, nos conocíamos, hicimos un grupo muy fuerte. Y empecé muy bien también, el entrenador Paco García, ahí en Murcia, ha hecho temporadas muy, muy buenas. A nivel tercera división. Y la verdad es que fue un año increíble. Y en noviembre así empezaron a subirme con el primer equipo, José Manuel Aira. ¿Y qué tal con él? Muy bien, muy bien. La verdad es que esa fue otra de las veces que dije he dado un paso hacia adelante. He vuelto a estar donde quería estar. En esa época el Real Murcia estaba en segunda vez, que fue el año que nuestro amigo señor Tebas lo bajó administrativamente. Sí, me acuerdo, me acuerdo, es verdad, es verdad. Una de las de Tebas, sí, una de las de Tebas. El señor Tebas, sí, al murcianismo ese año. Sí, sí, sí. Que Aira vino para entrenar al equipo en segunda A. Claro, claro. Me acuerdo yo que lo defendieron en agosto, así, la primera jornada se suspendió. Y luego el Mirandés, que había bajado a segunda vez, lo subieron. Y luego el Mirandés estaba en el grupo uno, el Murcia lo metió en el grupo uno. Bueno, eso fue. Sí, sí. Este año el Murcia tuvo que competir con el grupo uno. O sea, cada semana hacíamos dos mil kilómetros. ¡Vaya paliza! ¡Vaya paliza! ¡Vaya paliza! Gracias.